En el nombre del Señor hermanos estamos ahorita reunidos, ya está grabando, mira que bandido Estamos en una prueba de, en una prueba de, yo estaba orando en voz alta ya y pues si yo, yo estaba así concentrado ya en el Espíritu Santo ya estaba derramando sobre mi y ya empezaba a sentir, ya empezaba a sentir un temblor No me estoy burlando, cuando uno, cuando uno se concentra en la oración, de verdad que se siente que se le mete el Espíritu Santo a uno Si uno tiene fe, sentir aquello Yo ahora estaba viendo un testimonio, me estaba quitando el pelo, estaba viendo, bueno yo respeto a todito las religiones y cada, cada gente que profesa su fe, ya sea cristiano católico, cristiano evangélico Pero estaba oyendo testimonio de unos que van al tabernáculo bíblico, del hermano Toby, ahora ya ha fallecido Pero estaba, estaba una muchacha pasó a dar testimonio de sanidad, de que tenía un tumor en la, no sé en que parte Pero que era ya al tamaño de una pelota y eso es la señalía Que dice que un día se puso a orar y a orar y a orar en la noche porque el siguiente día tenía la operación Que le habían dicho que era bastante riesgosa Y oró y oró y oró un montón, casi toda la noche y convidó un montón de amigos que oraran con ella Y pasaron orando toda la noche como que hicieron una vigilia y el siguiente día se fue a hacer otra vez los exámenes para pasar allá A la operación y ya no tenía nada O sea, prácticamente no decimos arte de evangelio sino que Dios Es que mira Dios este, yo este, yo este, yo este, yo tengo un testimonio que dar porque yo estaba bien mal Yo no sé si te acordar de que yo andaba con mi colonia Vaya a mí las medicinas no me hacían nada mía con una oración no curada Y eso son testimonios que, que Dios está vivo y que Dios hace operaciones de algo porque la haza Claro que sí Yo lo sentí, yo sentía cuando él me metía de cuchillo en el estómago Y estaban orando, o sea y no había nadie nada más que Jesús estaba No, y yo, yo he estado en una cama de un hospital, yo he estado ahí internado Y, en la noche cuando ya todo se queda, no silencio, un hospital nunca está silencio Pero, claramente se, se, siempre se ve el reflejo de, de Jesús Que, que pasa, o sea que él, este, cuida de todo Cuando alguien muere en el hospital es porque ya le tocó el, el día, ya se lo levantó Dios y se lo dio Pero, hay veces, este, nosotros por poca fe que tenemos, no tenemos las cosas Pero también pedimos cosas que no son necesarias, hay veces, ese es el detalle de la rentación Y estas personas, pues, son, que, hay personas que, que necesitan más que, que uno, pues Es que no, mira, de Dios todos necesitamos, simplemente hay quienes que no sabemos buscar al Señor Correcto Siempre andamos en las cosas del mundo y siempre andamos en las cosas Siempre le desobedece a Dios y Dios hace grandes cosas por mí Yo lo tengo por experiencia porque no me pasa Bueno, así que, Rosillo, vos dijiste que nos tenías una sorpresa, ya nos puso la sorpresa Era comida La vas a puso esa oreja No, yo no me lo esperaba Aquí le vas a la lengua y le voy a pasar por aquí Yo ya dije, pues sí, si es una sorpresa, pues bendito sea Dios Ah, entonces, ¿quién nos dio el honor o a quién le vamos a rendir la gracia y, pues, pedir a Dios por él también? Es Héctor Alfredo Enrique Héctor Alfredo Él es el que dijo que quería una cena Es que ha estado pendiente de los videos Es el que, pues desde hace tiempo viene dando a las personas cuando pagamos Ahora él puso... Si se puso... A nosotros me hicieron todos mis amigos A sus compañeros porque igual él se la pasa bien Él trabaja... Dios lo bendiga a mí, por favor Estamos ahí en contacto con él Sí, Dios lo bendiga y muchas gracias De mi parte, Héctor Alfredo Él también ha puesto bendiciones en otras familias que ha ayudado Y... Gracias por compartir este momento Pues somos cuatro y la pasamos bien Ya ves como somos de locos, va, pero... Eh... Reunirnos en este momento A veces nosotros... ¡Rocío! Por allá pasa yo por la calle gritándole ¡Claro! Y así... Nunca... Nunca tenemos un... Una pepazón como creció Pues sí, pero... Para que me vean que voy, pa... Pero el motor no dice... ¡Rocío! Bien Andela dice... ¡Rocío! ¡Rocío! Y cuando dice... ¡Uy! ¡Claro! 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 Gracias, papá Ya lo dejó en la casa Es que mira cuando... Cuando nosotros oímos un sonido y un pitido y dicen... ¡El viejo del sombrero! ¿Verdad? ¡Este viejo sí! ¡Qué bien! ¿Este viejo del sombrero le gusta? Si quieres... Si hay algún suscriptor que use sombrero, ya sabes, va ¡Ay, Dios! ¡No quiero sin sombrero! No, gracias a Héctor... 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 Muchas gracias... Que Dios me lo bendiga Y pues gracias por compartir esta cena con nosotros Vean... Viéramos querido que usted estuviera aquí con nosotros compartiendo Pero la tarde... No... Él... Él fue... No... No, porque... Lo dije... Lo dije... Lo dije... el día en el hospital con el papá, entonces lamentablemente, verdad y pues vamos a, en las oraciones llevamos al papá de él y a él, porque incluso él hay veces está mal de salud también, verdad así que yo lo que quisiera es que voy a hacer una oración, dando gracias a Dios por los alimentos, por Héctor también, que ha querido compartir este momento, verdad, con nosotros sabemos que no no tienen dinero, sino que nacen al corazón compartir eso, así que vamos a hacer la oración por los alimentos, verdad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, te damos gracias por estos alimentos que vamos a consumir, te pedimos que bendiga la mano de quienes lo prepararon también bendice nuestro estómago que lo va a consumir también te pedimos que bendiga la vida de Héctor Alfredo que él ha querido también compartir su bendición con nosotros bendice su familia, bendice su trabajo su camino, su vida, pero sobre todo Señor, que él siempre se acuerde de que hay un Dios y que siempre dé gracias por eso, verdad igual que nosotros y te pedimos que nos des hambre y sed de ti también que esta Navidad podamos compartir con nuestras familias y que tengamos un fin de año en familia y tengamos un próspero año nuevo bendecido así de que bendecimos también las familias que no tienen el alimento que tú se los proporciones Señor y que también igual les des hambre y sed de ti todo esto te lo pedimos tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén así de que bueno provecho que bienveniste vos vas a querer comer yo voy a terminar yo voy a terminar de grabar porque Kevin ya tiene hambre me dijeron que era filete como ya me hiciste chiste vos ¿te acuerdas? yo no te dije chiste ¿de qué? de que yo te mencioné el nombre y te mencioné no, no puedo explicarte pero ahí ya me... es que me dijo es filete de carne pero de pollo me decía ¿y cómo es eso? le dije o de las dos cosas pechuga pero no sé de qué y así me estaba entonces yo es que tu nariz ahí huele no tiene huesito no, ah sí, eso sí vayón Kevin ¿cuántas tortillas te vas a comer? una ¿una será la gran madre? prefiero más el pollo que la tortilla no, eso sí no, y la horchata la horchata sí está bien rica esta es la de que lleva este todo lleva de un solo vea que esta es la que lleva semillas de morro sí, esta es la que así que es rica la horchata salvadoreña muchos muchos hacen horchata pero la hacen como rala o que hagas del mismo volado bagazo ¿por qué no? vamos a hacer eso mire cómo le meten los dientes a la caja te caché que no que no come dice ok, mira tengo que recuperar lo perdido pero y que no dijiste que ya habías agarrado tres toros o el toro ¿cómo es la cosa? ya lo comencé ya por eso ya me despertito es que ya te despertó con el toro ya te despertó el hambre hay que bueno ¿desde dónde está Héctor? ya me olvido bueno está un helado super helado también él pasa mucho frío ahorita ahorita está sufriendo de frío y aquí estas bichas ahorita sufriendo de calor porque Carolina dijo que como la moda se va llegando dijo se va acomodando al tiempo no era chiste entonces yo les dije que la moda se va acomodando al tiempo pues como hay calor o sea que si vas a la playa ventilación miren esta bicha por eso es que se le cae en la carrapata porque como come sale vaya ay este boleto al rimer Iván pucha este Iváncito así que hace unos días el 7 de 9 estos días acá el día me confundí dije el está cumpliendo está cumpliendo 9 el 7 algo así y hoy dije al revés que me lengua la traba hay veces así es así es bueno aquí son las 4 con 15 minutos tenemos un sol bastante fuerte todavía ojalá que haya más bondadosos para poder recuperarme y poder engordarme con este saludito un saludito a sol una roja ¿verdad? sol roja saludito te quiero mucho ahí está miren que bien como le va la horchata no yo sí horchata está rica aquí voy a tomar horchatito sí como dijimos que me quisiera mantener yo comía poquito entonces ya empiezan a compartir ah bueno así es que amigo Héctor Alfredo gracias aquí vamos a disfrutar de la mire ahí tengo mi platito ya de comidita así que ahí está mire pueden observar lo que está con chimol con arroz con ensalada bueno yo yo la lechuga no 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 tiene efectos secundarios y entonces eso es lo que uno no y por qué terrible mal pensado bueno así que lo vamos a ir despidiendo y vamos a terminar la cena porque le mando un saludo sol rojas ahí le mando un saludo y un abrazo que ella siempre me dice Roxy saliendo un video vaya ahí está ahí está mire es la única que me dice que me quiere no hombre este vamos a hoy para navidad vamos a en el en vivo del domingo vamos a vamos a porque lo vamos a hacer en el en vivo el domingo en la mañana lo hacemos para para en la tarde la misa estar libre hay que en el en vivo vamos en la mañana y le mando un saludo a la amiga Elizabeth que siempre pasa enfermita ahí y pues siempre deseándole que Dios siempre sea ahí con ella verdad porque no es fácil estar sufriendo todo eso pero pero Dios sabe por qué le apuesto eso a ella verdad porque es una mujer valiente y yo la admiro mucho de verdad y le mando un saludo y un abrazo ahí y también a la amiga Reina que siempre está ahí escribiéndome y saludándome y gracias ahí por todo por todas las bendiciones a los 131 mil suscriptores que tenemos ahí este gracias verdad y pues aquí desde aquí vamos a tratar de estarles mandando buenas vibras hoy en el fin de año coman chumpe si no comen chumpe vengan aquí si ya tenemos la mamá de de esta figura que tiene acá no pues es que hay 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 parte de dieta porque son los huesitos vamos a mandar libros de amor yo sigo una dieta estricta de verdad dago dago ¿qué dices que da la lechuga? lechuga ¿por qué? ah porque ya me estoy arrepintiendo la debo yo me la comando vos cométela vos cométela es que mira dago es al revés porque él lo que tiene que comer para rebajar lo come y lo que le hace daño para engordar cométela porque así vas a engordar si te la comés vas a engordar la lechuga pues yo hago ayunos de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana mira no me cree que hago ayunos de las 8 de la noche a las 5 de la mañana yo sí te creo porque estás durmiendo ¿te ves? en la noche y hago vigilia en el día nunca cena cuando llegue al comedor mentira tú eres un mentiroso todo esto el tiempo no es que me toca la panza aquí está hoy ya tiene un vasillito es que vos te hago solo soplado para salir por eso solo soplado bueno es que me voy porque voy a comer porque también yo no me voy a dejar de joder entonces es que miren si la carolina si la carolina en el otro video sale así algo gordita ya saben por qué así un flow gracias suscriptores por la ley pues sí pero que si si se oyen cuetes porque pues si se oyen sonidos raros porque no tengo para comprar los cuetes los vas los vas a formular vos cabal pero que no te vayas acercar a mí porque dios guarde bueno nos vemos muchas gracias héctor alfredo dios me lo bendiga gracias por compartir ahí con nosotros y bendiciones llegando la perrita ve dónde está la perrita aquí está abajo aquí la estoy viendo ahí la estoy viendo perrita chuchita 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 ahí está ahí está la perrita bueno ahí le vamos a no hay huesos en el siguiente video vamos a ver qué hacemos ya corre bajé